Ya, nos puede decir la variable X1, ¿sí? ¿Qué tan representativa en términos probabilísticos y estadísticos se vuelve para la variable Y? Repito la pregunta. Puedes indicar la variable X1, ¿qué tan representativo se vuelve en términos probabilísticos y representativos para la variable Y? Corre el tiempo. ¿Dime? Aquí, 31,38 es representativo. A ver, no te logré escuchar muy bien. ¿Podrías repetir, por favor? En 31,38 es representativo, profesor. ¿De dónde sacas el 31.38? De la variable, ¿qué me dijo, profesor? Pero en la variable, la variable tiene un peso de 2.02. La probabilidad vale .068. Y el R al cuadrado vale .55. ¿Dónde está el valor que usted me indicó? No lo encuentro. La probabilidad de 1, de la variable X1, sería 1 en raíz de 0,6862, de la probabilidad propia. Ya, no he contestado a la pregunta, señorita. Voy a volver a repetir. Indíquenos, por favor, cuánto explica la variable X1, está en términos probabilísticos, y su peso, estoy replanteando la pregunta de una forma más, 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 más desmenuzada. Y su peso, a la variable Y. Está corriendo tiempo, señorita. La variable X1 explicaba un 31% de 31% de la variable Y, de la economía. Ya, lo explica, hasta ahí vas bien. 31% sacaste la diferencia de 1 menos 68, ¿no? Sí. Ya, ya, hasta ahí va, hasta ahí va bien. Te falta explicar el argumento del peso, sobre la variable Y. Hasta ahorita tienes contestación parcial. ¿Sería, profe? A ver. ¿No explica por qué es negativo y tiene un peso negativo? No, ya no hay respuesta. Ya. Contestación parcial, señorita. Vamos con la siguiente persona. Me desactiva el audio, perdón, porque si yo le desactivo el audio, por ver, se le bloquea. Vamos con Karen Garcés. Dígame, por favor. Karen Garcés, a ver, Karen. Vamos con usted. Ya, vamos. Nos puede indicar, si yo quisiera calcular un intervalo de confianza para X2, ¿cómo lo haría? Un intervalo de confianza para X2, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Repito la pregunta, señorita. Si yo quisiera calcular, si yo quisiera calcular un intervalo de confianza para el coeficiente X2, que es 48, ¿cómo lo haría? Profe, ¿puedes repetirme? Es que tengo problemas con... Ya, se la voy a escribir en el chat, ya, se la voy a repetir y se la voy a escribir en el chat. Ya, la pregunta es, si deseo tener un intervalo de confianza para X2, ¿cómo lo calculo? Usted es Lourdes, ¿no? Karen. Hay, a Karen. No la encuentro. A Karen Garcés, acá está. Para X1 creo que le dije, ¿no? 2 me dijo. Para X2. Ahí le pasé la pregunta. Si deseo tener un intervalo de confianza para X2, ¿cómo lo haría? Ya está pasando tiempo. Tienen un minuto para contestar. Este, el intervalo de confianza se calcula, el intervalo de confianza tomando la deviación estándar y dividiéndola por la raíz cuadrada, que sería el tamaño de la muestra, de acuerdo con la fórmula de... Ya, a ver, repítelo por favor. Rapidito, señorita, que se acabe el tiempo. Karen Garcés, ¿no le escucho? Karen Garcés. La deviación de X1 dividido por la deviación por el error. Ya. ¿Qué más? Está parcialmente contestado, bueno. Contestó parcial. Usted es Karen, ¿no? Karen Garcés. Vamos con la siguiente persona. A ver. A ver. A ver. A ver. Isabel Morán. Sí, aquí estoy, digamos. A ver, Andreina. Vamos con usted. Indíquenos, por favor, si yo deseara obtener un intervalo de confianza para la variable Y. ¿Cómo lo haría? La Y, recuerden que es la variable estimada, la dependiente. Gracias. Está corriendo tiempo. Tiene un minuto y medio. ¿Para cuál variable? Disculpe. Ah, no, para allá, ¿verdad? Para Y. Sería dividiendo la desviación de la variable Y para el error. Dividiendo la variable Y para el error. ¿Esa sería su respuesta? Yo creo que sí. Entonces, está parcialmente contestado. Usted es Morán, ¿no? Ya, vamos con... Morán es 10. Sí. Ya, señorita. Vamos con... ¿Quién me falta? Rolando. Sí, bro. A ver, vamos con usted. A ver, Rolando. Indícanos, por favor. Si yo tengo dos modelos. Tengo el modelo Y. Tengo el modelo Y. Donde me da estos valores de Akai, Shuar y Hana, que es 32.56, 32.75 y 32.64. Y lo comparo con otro modelo que también cumple todos los supuestos. Y me da, para Akai, Shuar y Hana, valores de 30. ¿Con cuál modelo me quedaría? Me quedaría con el segundo modelo, profe, porque se escoge el de menor. Valor. Correcto. Listo. Contesta. Correcto. ¿El apellido es? ¿Su apellido? González, profe. González. Que siempre me olvido su apellido. González. Ya, correcto. Y creo que le falta uno todavía, Morán. David. A ver, David. Sí, profe. Usted lo que va a hacer es explicar qué nos indican las pruebas globales, las pruebas individuales y el R cuadrado de manera conjunta. En el modelo. ¿Qué nos indican? Las pruebas globales y las pruebas individuales junto con... Sí, las pruebas globales y las pruebas individuales en conjunto al modelo. Corre tiempo. ¿Qué? ¿Cómo? A ver. Profe, repíteme. ¿Qué explican? ¿Qué nos indican las pruebas globales y las pruebas individuales en el modelo? ¿Qué explican las pruebas globales, las pruebas globales? Las pruebas individuales en el modelo. A ver, en las pruebas globales... Las exportaciones de flores y madera, como podemos ver aquí, que es X2 y X3, tienen un efecto significativo, ya que la hipótesis nula se rechaza porque son menores al 5% en la probabilidad. Y en las pruebas individuales, como el F calculado o el F estadístico que vemos aquí, 16,7, es mayor... Perdón, sí, es mayor al... al F calculado que sale 2,57, entonces rechazamos la hipótesis nula. Quiere decir que hay un efecto significativo en las variables. Ya. ¿Eso es todo? ¿O tiene algo más que argumentar? Y me dijo en la... Ahí están las globales y la... ¿Esa es su respuesta? Y en el R cuadrado, que también me dijo el R cuadrado, sí. Ahí te conocías el R cuadrado. Las pruebas globales y las pruebas individuales. Sí, y ahí en el R cuadrado también me dijo no. Las pruebas globales y las pruebas individuales. Ya, las pruebas globales, ya como les dije, profe, es el F estadístico. Y vemos aquí que tiene 16,7. Ya, eso ya lo indicaste. Ya lo indicaste. Por eso te pregunto, ¿ya terminaste o te falta algo más? Sí, sí, me dijo pruebas globales individuales. Ya terminé. Ya terminaste. Ya listo. Contestaste parcialmente. ¿Por qué, bro? Te faltó explicar qué pasaba con la constante. No explicaste. ¿Qué pasaba con X4? No explicaste. ¿Qué pasaba con X1? No explicaste. Tenías que decir que el R cuadrado no explicaste. Ya sabíamos que. ¿Ya? Ya tienes parcial. Profe, yo te digo que el R cuadrado no. Ya, está bien, bro. Economista. Usted me dijo que el R cuadrado no, profe, yo le iba a explicar. Está bien, está bien, bro. A ver, dime, Lady. Yo le quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que cuando me hizo mi pregunta, básicamente le respondí las dos partes que me dijo, estadísticamente y económicamente. A ver. Entonces, me decía que todavía le faltaba algo. Luego le decía, me decía, sí, está bien, pero al final me dijo que estaba parcialmente. Entonces, quiero saber cuál era el error. ¿Cuál era? No, no era el error, sino que no lo comentó. Porque sí lo dije, como usted me preguntó, dije cómo afectaba económicamente al PIB y dije cómo se analizaba estadísticamente. Si se rechazaba o se aceptaba la variable X1, en este caso, que era el petróleo. Sí se lo expliqué. Comparte la pantalla para explicarle, ¿ya? Comparte la pantalla para explicarle. Profe, si apaga la reunión y la vuelve, porque ya se va a acabar. Ya se acaba el tiempo. Sí, a ver. Sí, sí, dale, dale, dale. Pero yo creo que nos va a estar pasando a las personas que estamos en los dos grupos, ¿verdad? El resto no. ¿Cómo sí?